¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de Estudios Trading de Capitaria y vamos a ver qué sucedió con la última decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Cuál fue el impacto en los mercados? ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo vinieron estas proyecciones económicas nuevas? Y por supuesto los comentarios de Jerome Powell que pueden ser siempre muy importantes para los inversionistas y que en esta ocasión no fue la excepción. Vamos a comenzar viendo, por supuesto, y me voy a cambiar para el otro lado, ahí sí. Vamos a ver cuáles son, un poco este es el comunicado de la decisión. Algo muy, ¿cómo partió esto? Básicamente vimos un incremento de tasa al rango 4,75, 5%. Hay que recordar que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el banco central de allá, mantiene una tasa de interés con 25 puntos base en el rango. O sea, no es una tasa de interés que, por ejemplo, que es un 3% va a ser 3%. No, se hace rango de holgura para que los fondos federales que son los efectivos vayan teniendo precisamente esa movilidad, las tasas de la Reserva Federal. Por lo tanto, dentro son 25 puntos base. Por lo tanto, ¿qué es lo importante de esto? Anteriormente estaba en el rango entre el 4,5 a 4,75%, ahora se pasa al 4,75 hasta el 5%, un incremento de 25 puntos base. ¿Qué es lo importante de esto? El mercado ya venía internalizando, efectivamente, que podían subir la tasa de interés en estos 25 puntos base. Hace un par de semanas atrás se esperaba incluso 50 puntos base. Pero la crisis del sector bancario en Estados Unidos y también en Europa ha generado, obviamente, que la FED no sea tan agresiva y sea más cautelosa precisamente con estos incrementos de tasa. Algunas cosas importantes que se comentaron, dijeron desde la FED, el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Es probable que los desarrollos recientes generen condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas y que pesen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación. El alcance de estos efectos es incierto. Sí, de hecho, literalmente es incierto. Ahora, obviamente que el comité, por lo que dice precisamente este comunicado, va a estar muy atento a los riesgos inflacionarios. Otras cosas interesantes que hay que estar considerando y que está por acá. Acá estamos. El comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los retrasos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación y la evolución económica y financiera. Y también va a continuar produciendo sustenencia de valores del tesoro y deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas de agencias. Básicamente, todo el estímulo monetario ya está disminuyendo. Obviamente, lo que están haciendo es que están dejando que venzan todos los bonos que compraron, que adquirieron en su momento y también otros activos financieros. Y también están viendo que probablemente va a venir un nuevo incremento de tasa de interés. Y de hecho, aparece acá. El comité anticipa que puede ser apropiado un endurecimiento adicional de la política a fin de lograr una postura de la política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación regrese al 2% con el tiempo. Básicamente, la FED lo que dice en este comunicado, vamos a subir la tasa de interés nuevamente, pero probablemente va a ser un incremento en 25 puntos base. ¿Qué nos deja un poco las proyecciones de la FED? Tenemos acá la comparación con diciembre, con las proyecciones de diciembre y las actuales. ¿Por qué diciembre y actuales? Porque son 8 reuniones al año y reunión por medio, precisamente se conocen estas proyecciones, por lo tanto es una por trimestre. En diciembre se esperaba para este año un crecimiento del 0,5%, ahora ligeramente por debajo, un 0,4. La inflación se esperaba un 3,1% en diciembre para este año y se espera en marzo, el actual, un 3,3% para este año. Y los fondos federales, la tasa de referencia a la FED, se mantiene anclada en este 5,1% que ya se está anticipando precisamente en diciembre. También vamos a ver, antes de eso, porque voy a bajar acá para que veamos los dot plots de básicamente dónde se encuentra cada miembro de la FED con las proyecciones de tasas. Cada puntito es la proyección de un miembro de la FED de dónde va a estar la tasa de interés. Hay un miembro que espera tener la tasa de interés por proyecciones entre el 5,75 y el 6% y en la parte baja entre el 4,75 y el 5%, que precisamente ese 4,75 o 5% es el nivel actual. Esto es para este año. La mayoría de los miembros de la FED está estimando precisamente que la tasa debería estar entre el 5 y 5,25%. Me voy a devolver, despacito para no variarlos, que hace mucha lógica ese 5 a 5,25% con este 5,1% que teníamos marcado anteriormente, que precisamente está justo en la mitad del rango que estamos viendo acá. Para el 2024 se ve una baja de tasas, por supuesto, más acelerada y al 2025 una baja de tasas más acelerada. No una, es literal, sino que siga bajando la tasa de interés después que debería comenzar entre el 2023 y el 2024. Aún el mercado está bastante dudoso en cuándo va a comenzar. Estos son los dot plots donde estaban viendo la tasa de interés en diciembre, pensando para el 2022, que obviamente no hubo cambios, y para los años siguientes, 2023, 2024 y 2025, y son extremadamente similares. Si se dan cuenta, la mayoría está entre el 5 y el 5,25. En diciembre estaban exactamente con esta misma mayoría para este 5,5,25%. Para el próximo año, cerca del 4% y actualmente cerca del 4%, aunque mucho más disperso después de la dispersión se mantiene. No solamente, y acá les quiero mostrar a este hombre, claramente ahí sí. Ahí está, teníamos muchas imágenes de Jerome Powell que lo hemos visto bastante en el último tiempo, con cosas muy importantes que tenía para asil a los mercados. Este hombre es clave, Jerome Powell. ¿Por qué? Porque también dio su discurso, precisamente, posterior a lo que es la decisión de tasas, a que se conozca el comunicado y también a que se conocieran precisamente las predicciones. Tuvo su conferencia de prensa, respondió preguntas y obviamente que esto igual es muy importante por lo que puede impactar al mercado. Dentro de las cosas que comentó Jerome Powell, dijo que el sistema bancario estadounidense estadounidense es sólido y robusto, irresistente, y la red que utilizó muchas palabras, muchos sinónimos de fortaleza para el sector financiero de Estados Unidos, donde fue demasiado el apoyo. Dijo que la situación estaba bien, que estaba sólida en la situación financiera de Estados Unidos, a pesar de la caída de algunos bancos, pero que además van a dar todo el respaldo que están dando hoy en día, con todo lo que es la liquidez que le están dando a los bancos, y también el respaldo que está teniendo por parte del Tesoro, que también lo mencionó. Por lo tanto, fue demasiado entusiasmo. ¿Cuál es el problema de eso? Que fue tan entusiasta, tan entusiasta, que generó obviamente en su momento, mientras estábamos en esta conferencia de prensa, generó que el optimismo inicial de los mercados, que generaba alzas de la renta variable, alzas de lo que son algunas materias primas y caídas del dólar, en su momento empezó a generar un cambio, a tener un giro, porque era demasiado el optimismo. Y ya tenemos muy, muy en la memoria, y bastante fresco, cuando decía el propio Jerome Powell que la inflación era transitoria, y finalmente no fue transitoria la inflación. Por lo tanto, obviamente que también generó un poco de temor de que existiera tanto optimismo con respecto a la situación que está pasando con los bancos. También, dentro de las cosas que se comentaron, es que se consideró para esta reunión una pausa en el alza de tasas, lo que también incentivó mayor entusiasmo en alzas de la renta variable, alzas de materias primas y caída del dólar, porque obviamente hubiera sido una sorpresa para el mercado, ya que estaba la mayoría del mercado decantándose por la alternativa de un incremento de 25 puntos base. Por lo tanto, todo lo que nos comentó precisamente Jerome Powell fue extremadamente interesante, y generó estos cambios en los mercados que, vamos a ver posteriormente en los gráficos, finalmente qué fue lo que sucedió después de esta montaña rusa de emociones desde que se conoció la decisión de tasas de la Fed hasta que finalizó la conferencia de prensa de Jerome Powell. Antes de esto, les quiero mostrar solamente últimos dos gráficos. La inflación en Estados Unidos sigue cayendo, lo que es una buena noticia, y podría respaldar que la Fed en algún momento, obviamente, comience primero con que frene el alza de tasas, y posteriormente que comience a disminuir la tasa de interés. De hecho, hoy en día ya se está esperando un incremento por 25 puntos base, y si hablamos de la tasa de interés, a este es el nivel que lleva actualmente, entre el 4,75 y 5%. Se ven unos saltos extraños en el gráfico, porque las reuniones son 8 al año, y es un gráfico que muestra mes a mes, bueno, no es mes a mes, pero se puede ver claramente cómo tienen las divisiones dentro de los meses. Así que es muy importante, de hecho, es trimestre a trimestre, creo que se ve en el gráfico. Esta situación, obviamente, que para el mercado genera optimismo, en primera instancia, después cierto temor, y después de nuevo optimismo, especialmente porque dentro de las alternativas que estaban sobre la mesa, y que era solamente subir la tasa en 25 puntos base, y la otra era mantener la tasa de interés en nivel actual, eso genera optimismo, porque si no se sigue un incremento agresivo en la tasa de interés, es beneficioso, lo ven de buena manera los inversionistas, también se genera esta apreciación de materias primas, porque la actividad económica no tendría un impacto tan importante. ¿Vamos a ver los gráficos? Por supuesto que vamos a ver los gráficos, y vamos a tratar de dilucidar qué es lo que sucedió, y por supuesto tratar de proyectar lo que se viene en las próximas semanas. Veamos primero lo que es el índice S&P 500, acá tengo un gráfico de un minuto, de muy, muy corto plazo, y básicamente para que se hagan una idea, acá comenzó, acá se conoció, voy a ponerlo en interlineado para que saliera mucho mejor, acá fue la decisión de tasas, se conoció este incremento de 25 puntos base, y el comunicado de la Fed, y también las proyecciones económicas, donde lo que primó en este impulso de la renta variable, fue precisamente que se está estimando que la tasa de interés, la estimación para este año, es la misma que existía en diciembre. Después vino toda la volatilidad, pero lo importante es lo siguiente, cuando comenzó a hablar Jerome Powell, tres y media de la tarde aproximadamente, se atrasó algunos segundos, comenzó con algunas caídas, porque en primer lugar había algunos comentarios no muy optimistas, después se vino todo este optimismo, cuando dijo que estuvo sobre la mesa la opción de un incremento, perdón, de un nulo incremento de tasas, sino que se mantuviera en niveles actuales, y después fue un exceso, exceso literalmente de optimismo con el sector financiero, algo que finalmente los inversionistas parecen no creerle tanto, y de hecho si lo vemos en un gráfico diario, y por supuesto que voy a eliminar lo que teníamos dibujado anteriormente, el S&P 500 estaría cerrando mínimos del día, ojo, esto obviamente que de momento se encuentra en los mínimos del día, y todavía no finaliza la sesión de Wall Street de este miércoles. Lo importante es que hubo un optimismo inicial, pero posteriormente hubo bastante pesimismo, y esto se ve reflejado precisamente en los cambios que tuvo la tendencia al S&P 500 durante el día. Mucha preocupación se mantiene por la situación de los diversos bancos, este exceso de optimismo que mostró Jerome Powell claramente no fue tan favorable, porque fue demasiado, fue mucho ese optimismo, y se puede ver que trató de romper esta electric bajista, pero de momento podría respetarla, ya que no es una confirmación, esta ruptura nunca la confirmó. Mucha atención porque si vemos mayores caídas en los bancos en Estados Unidos, un riesgo sistémico mayor, podríamos ver, por supuesto, un deterioro mucho mayor para la renta variable, donde perfectamente podríamos incluso ir a buscar estos 3.800 a 3.770 puntos. ¿De qué va a depender la evolución de los distintos activos financieros? Entonces, en primer lugar, vamos a depender mucho de lo que esté pasando con esta crisis bancaria. En segundo lugar, por supuesto, la evolución de la inflación, porque eso va a generar cambios también en las predicciones de tasa de interés. Y en tercer lugar, los comentarios que vengan por parte de los miembros de la FED que pueden dar algunas luces, algunas directrices de los siguientes movimientos. Bajo este punto de vista y con esta caída que finalmente estaría decantando en el día para el S&P 500, es probable que veamos algún deterioro adicional, a no ser que haya un cambio en el panorama extremadamente brusco. El ITF del sector financiero, el gráfico diario, también tuvo cierto impulso en su momento, pero terminó cayendo también y se encuentra al mínimo del día. Mucha atención porque tiene un piso de los 30,85 dólares y posteriormente tendría nuevos soportes en los 30,35, 29,50 dólares aproximadamente. Todo esto, obviamente, que debería seguir cayendo este ITF que es el del sector financiero del S&P 500 si es que el escenario en los bancos sigue siendo bastante negativo. El dólar índex que compara el dólar contra otras monedas del mundo cayó. Si bien se está devolviendo en los últimos minutos, ha mostrado un deterioro en las jornadas y no está mostrando avances. ¿Y por qué? Siendo que generalmente tienen movimientos contrarios cuando tenemos anuncios de la FED, el dólar con la renta variable. Por algo muy sencillo, el incremento de tasas fue de 25 puntos base. El último incremento del Banco Central Europeo fue de 50 puntos base. Por lo tanto, empieza a generarse una brecha que el mercado empieza a internalizar y que ya ha estado internalizando, por supuesto, en los últimos días en que el Banco Central Europeo debería seguir siendo más agresivo que la FED y eso genera una apreciación del euro frente al dólar. Ahora, lo importante es que dentro del dólar index es el dólar comparado con una canasta de monedas. La moneda más importante, la que tiene mayor ponderación, es el euro con cerca de un 57% dentro de este, precisamente dentro del índice del dólar y esa situación genera que el dólar index se esté debilitando. ¿Qué pasa con el oro? El oro ganando, pero ganando, por supuesto, con el debilitamiento del dólar que se está generando, por supuesto, en el mercado y también ha mostrado este mayor impulso considerando que lo que se está viendo pensando en los mercados a nivel, especialmente con Estados Unidos, es que este incremento de tasas de 25 puntos base genera un incremento de rendimiento de lo que pone el tesoro, pero no de forma tan acelerada. De hecho, algunos rendimientos cayeron después de que se conocieron las palabras de Jerome Powell y eso podría seguir generando alzas del oro, sumado a que también es un activo de refugio, por lo tanto, también existe esa demanda mayor precisamente en medio de la incertidumbre existente con el sector financiero y el sector en Estados Unidos y también en la eurozona. Mucha atención porque si llega a romper los 2010 puntos aproximadamente, podría ir a buscar un techo importante entre los 2060 y 2070 dije puntos, dólares, 2070 dólares como techo mayor. ¿Y qué podría pasar con el dólar peso? Hay que estar muy atentos a un soporte que tiene precisamente los mínimos tratados de dejar en la jornada, 807,5. Fue resistencia del pasado, soporte del pasado, resistencia del pasado. Un nivel extremadamente importante. Ahora, si bien podríamos ver algún debilitamiento adicional, hay que estar muy pendientes de la evolución económica que tengamos a nivel mundial. ¿Y por qué? Porque esta evolución económica obviamente que impacta a las proyecciones de demanda de activos que están ligados al ciclo económico, como por ejemplo el cobre. Y si vemos un escenario de mayor deterioro, en algún momento el cobre volverá a caer, va a mostrar algún debilitamiento. Eso genera expectativas que al ingresar menos dólares a Chile es su principal producto de exportación. Escenario que obviamente generaría algún nuevo impulso del dólar contra el peso chileno. Ojo con esta zona de soporte entre los 800 y 807,5. Todo depende de la evolución por supuesto en los próximos días de lo que pasa con el cobre y también con el 10 de verde en el mundo. Pero si llega a apoyarse en esta zona podríamos volver a ver incrementos precisamente en la cotización del dólar. Y recuerden algo muy importante que si quieren tener las mejores condiciones para operar el dólar contra el peso chileno al alza o a la baja ya saben dónde hacerlo precisamente en Capitaria en Capitaria pueden tener las mejores condiciones por supuesto para operar el dólar contra el peso chileno y tenemos más de 500 activos que puede estar buscando alternativas ETF fondos de inversión de bonos del tesoro de los distintos sectores de los 11 sectores del S&P 500 por supuesto todo esto a través de CFD de diversas commodities diversas materias primas de diversos activos en nivel general pares de divisas tenemos también acciones de Estados Unidos acciones europeas acciones japonesas así que si quieren hacer trading y buscar estas oportunidades que se generan en el corto plazo ya saben dónde hacerlo en Capitaria así que y también por supuesto no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales y por supuesto darle click a la campanita en YouTube para que sean los primeros en saber cuando subamos un nuevo video esto con lo que sucedió con la Reserva Federal al fin y al cabo se generaron algunos movimientos dispares por supuesto considerando de que en el movimiento inicial fue bastante más importante en ese momento que se generó alguna apreciación por ejemplo de la renta variable y terminó cayendo pero lo importante es que sigan los riesgos con el sector financiero sigue el escenario de qué va a pasar con la inflación y todo eso debemos estar muy atentos pensando en los próximos días soy Ricardo Ustamante espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video chau 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 Gracias por ver el video.